En días pasados, Comunidad del Barrio Chiminango denunciaron que un árbol araucaria está amenazando en caer sobre sus viviendas. En razón a esto, la CBS del municipio de Tuluá se pronunció sobre el caso. Con relación a la araucaria, la Secretaría de Asistencia Agropecuario y Medio Ambiente radicó en la corporación el día 8 de marzo esa solicitud para gestión de riesgo para evaluar lo de la araucaria. Funcionarios de la corporación hicieron la visita el 16 de marzo y el día 22 de marzo, fechada en el 22 de marzo, está la respuesta donde se emite el concepto positivo para radicación de ese árbol por manifestarse que en realidad está en riesgo de caerse por su inclinación. El manejo técnico del arbolado urbano de Tuluá lo hace CBC y se definió con base a los resultados del censo arboreo en la ciudad que el árbol debe ser retirado. Nosotros, dentro de nuestra competencia, está emitir el concepto técnico. Ya la CEDAMA hace un cronograma de radicaciones y de acuerdo a la contratación de ellos, de despotestad de ellos, verificar y hacer la respectiva radicación. Si, sino que la cantidad de árboles me imagino que es demasiada, entonces ellos van programando cómo va a ser la radicación de cada uno de ellos, pero la competencia de la corporación es simplemente hasta la emisión del concepto técnico. Cada árbol recibe la intervención que requiere de acuerdo a su condición de riesgo de afectación por caída sobre elementos expuestos en ámbito urbano, personas, viviendas y infraestructura. O sea, CEDAMA nos hace un reporte de acuerdo a las diferentes solicitudes que llegan de la comunidad. A medida que van llegando los reportes de ellos, nosotros atendemos cada uno de estas solicitudes y por ser gestión de riesgo lo hacemos en el menor tiempo posible. Nosotros por lo general en gestión de riesgo nos estamos demorando menos de 10 días para sacar y emitir los conceptos y dar respuesta a cada uno, no solamente en la CEDAMA, sino de usuarios particulares que a veces nos hacen la misma solicitud. Simultáneamente, para iniciar con la compensación de estas especies, la CBC viene tramitando proyectos que buscan que la siembra de árboles sean en lugares adecuados de la área urbana. Hay un estatuto arbóreo en el municipio que nosotros estamos intentando con CEDAMA en mesa reunirnos con ellos para poder entrarlo en acción, porque es que también vemos que estamos sembrando árboles sin planificar y encontramos de pronto, miren el caso de la araucaria, es un árbol de más de 20 metros sembrado en un espacio que no corresponde a él. Encontramos ficus, cauchos, encontramos amanes incluso sembrados en antejardines. Sin embargo, plantar un árbol no consiste únicamente en hacer un agujero en el suelo y meter la planta, se necesita una preparación previa para ello.